¿Cuál es el procedimiento para efectuar el cálculo del impuesto de renta diferido? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, bajo reciente concepto, mencionó la MIG-12 para responder ante la inquietud del tratamiento contable bajo NIF del impuesto diferido que dice La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera al final del periodo recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos Y si usted desea conocer más información sobre el tema puede ingresar ahora mismo a www.forum.com.co y visitarnos en Forum Análisis Igualmente, también puede descargar nuestra aplicación en sus equipos móviles y ahora consultar nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic